Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la movilidad en el juego. Muy bien, para avanzar solo presionamos la letra W del teclado. Para regresar o retroceder presionamos la letra S. Ya sea para avanzar hacia la derecha presionamos la letra D. Y para avanzar hacia la izquierda presionamos la letra A. Con ello entonces ya podemos darle movilidad a nuestro personaje. No olvides que al utilizar el mouse podemos ver todo lo que es nuestro mundo en 360 grados. Bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!